Primero participar en el acta acuerdo que se firmó entre Aguas Santa Fecinas y la Municipalidad de Galvez, nos interesa trabajar muy cerca del municipio en cuanto a los servicios de saneamiento. El Gobernador Miguel Lifchi en un momento dijo, vamos a municipalizar, quizá no lleguemos a municipalizar los servicios, pero sí queremos cogestionar, por eso este primer paso nos parece que nos va a dar una fortaleza en la prestación de los servicios, aunque entendemos que hay una valoración muy buena por parte de la población. Sí, bueno, yo me siento muy cómodo, yo soy ingeniero civil, fui Secretario de Obras Públicas y Secretario de Servicios Públicos en Rosario, o sea que pudimos armar esta estructura con el Gobernador, que entendimos que había que aunar lo que es el tema hídrico, el tema vial, el tema transporte, vamos a trabajar también en la evaluación de los costos logísticos, de los sistemas multimodales de carga, creo que es un ministerio que va a ser muy útil para la provincia de Santa Fe, obviamente que es imprescindible tener los recursos.